Bien, recibimos una llamada referente a una queja de los vecinos de esta colonia. ¿Qué colonia es? La Buena Vista, señor. La Buena Vista y nos encontramos en la calle Zapotecas, cuadra 67, entre Carlos Ozuna y Marcial Cabazos, en donde se está llevando a cabo este tipo de obra que, bueno, nosotros lo vemos positivo porque estamos hablando de la línea del agua y el drenaje, pero los vecinos, lejos de estar contentos, se encuentran molestos porque dicen que les han tapado el acceso a sus casas y que hay gente inclusive con discapacidad y lo que ellos quieren no es que cesen la obra, ni que la, mucho menos que la apresuren, pero sí unos andamios o unas planchas metálicas que bien pudiera ser parte del equipo de trabajo del ingeniero encargado de esta obra, para que puedan en determinado momento, si sucede algún tipo de imprevisto, que tengan que sacar a la persona que está minusválida, sin ningún contratiempo y la puedan trasladar al hospital. Vamos a acercarnos y a ver qué nos dice la gente que está trabajando en esta obra. Bueno, en efecto, tenemos a esta persona en silla de ruedas y bueno, el acceso hasta su portón está bien, pero en una emergencia, Dios guarda la obra. Hablamos con el ingeniero encargado de la obra, él nos comentó que iban a hacer todo lo posible por dejar libre ese acceso, que iban a tener que, pues, volver a vertir toda esa tierra en la zanja, en ese espacio, para que pueda trasladarse en determinado momento, que necesite así hacerlo la familia en emergencia a esta persona. Y quedamos nosotros de regresar para constatarlo. Le sugerimos unas planchas metálicas, pero bueno, ya riéndose, él me dice, ¿usted cree que amanezcan? Porque ya nos ha pasado que hemos puesto y como amanece, ya ve cómo está la rapiña.